Hola, solo deciros que hace unas semanas descubrí los poemas de Eva, los cuales me han hecho cambiar mucho mi punto de vista sobre la vida, sabiendo que hay que ser tan positiva como es Eva. Pues sí, y desde entonces pues le hago caso y somos más positivos. Me encanta su voz, me transmite mucha paz. Y solo deciros que, decirle a Eva que gracias, gracias por hacer lo que hace, porque ayuda a mucha gente, a mí por lo menos. Un besito.